Este proyecto de evacuación surge en el año 2017 con el objetivo de brindar seguridad en un edificio donde conviven muchas personas. El año pasado se hizo el primer simulacro con los alumnos del turno mañana a raíz de un accidente que ocurría en calle Leritier y San Martín. Y este año lo organizamos con los alumnos del turno, con todo el personal y alumnos del turno tarde a raíz de un simulacro por fuga de gas. Este es un proyecto institucional que se organizó, se gestó con qué instituciones. Este es un proyecto institucional que es de, digamos, participa la escuela Domingo Ponteño de Sarmiento 365 y el taller manual número 58. ¿Dónde van a participar seguramente todos los chicos del turno tarde hoy? Todos los chicos del turno tarde, más todo el personal que esté trabajando en este momento. Claudio, ¿un poco cómo se organiza este tipo de proyectos hoy? ¿Qué es lo que van a hacer específicamente desde que se comienza hasta que finaliza? Sí, primero fue la concientización y el recorrido de la escuela para que vean las posibles vías de escape en un simulacro o no. No, porque hay veces que hay mucha lluvia, tenemos que quedar concentrados en las escuelas. Es para que los chicos recorran la escuela, vean los carteles, aprendan a leer los carteles de salida de emergencia, de plan de evacuación, punto de encuentro, tanto ellos como los docentes. Exacto. Ustedes tienen todas las medidas necesarias en relación a este proyecto de seguridad. Sí, lo único que nos estaría quedando es la sirena que ya está gestionada, pero bueno, como la burocracia es un poco larga acá en la Argentina, estamos esperando la concreción de la compra de la misma. Exacto. ¿Y cómo comienza este operativo? O sea, ¿se llama a los bomberos? ¿Es todo natural? ¿Los chicos ya están avisados de lo que van a hacer hoy? Bueno, primeramente, o sea, se va a etiquetar una fuga en uno de los salones, uno de los alumnos o la docente a cargo se lo va a manifestar a la directora y de ahí más se pone en marcha el plan de evacuación que ya está realizado. Exacto. Mariel, qué importante que los chicos estén en conocimiento de lo que tienen que hacer, que no haya una alarma y empiecen a desesperarse. ¿Esto es un poco el objetivo de poder hacer este tipo de actividades? Sí, el objetivo es tomar conciencia de qué debemos hacer o cómo debemos manejarnos ante distintos tipos de evacuaciones, sea fuga de gas, incendio, o si tengo que quedarme adentro porque son tormentas. Siempre es aprender cómo debo circular, cómo debo llegar al punto de encuentro, cómo debo actuar para que todo salga lo mejor posible. Los chicos están ansiosos. Sí, muy ansiosos. Ellos no saben, saben que van a participar de un simulacro de evacuación, pero no saben el horario ni saben el día, es decir, todo va a ser como tratando de mantener la mayor realidad posible. Exactamente, lo van a seguir haciendo. Esto es un proyecto que seguramente tiene continuidad. Sí, se va a seguir haciendo todos los años y año a año, a través de los errores o buscando nuevos aprendizajes, se van a hacer de distintas maneras y con distintos tipos de evacuación.